Sam Cruz con TV Boxeo, aquí estamos con Isaac Pippo Cruz y su papá, primeramente felicidades, una gran pelea con Rollies. Al contrario, muchas gracias, estamos muy contentos de esta oportunidad y estamos preparando para ello. ¿Te sorprendió la llamada de Rollies? Porque ya tenías como unos 3 o 4 días en las redes que estabas anunciando, tirándole el tiro al Ryan, contestándole y luego de repente la sorpresa de Rollies. No, no me sorprendió, más que nada fue algo planificado también de nuestro equipo del tener una segunda opción en dado caso de que no se llegaron a fuera con Ryan, el posible rival que podía ser y bueno, pues muy contento de las opciones que nos dio Sean Evo, si mande por acá. Ah, siendo campeón de las 140, Sean, ya se abren más puertas, más nombres, más oportunidades, este, ¿te pones a pensar en eso, en los nombres de Devin Haney, Ryan y así después de esta pelea? Bueno, no me gusta adelantarme, me gusta estar en un 100% en lo que viene y sacar adelante el compromiso y ya una vez coronándonos como patrones del mundo y ganándole a Rollies Romero, pues ya nos vamos a poder pensar a profundizar los nombres que hay. ¿Qué esperas hoy de Rollies? Porque a él le gusta mucho hacer el show, a lo mejor te va a humillar o te va a decir cosas, ya te dijo que no eres Pitbull, que eres el otro perrito no sé cuándo. Pues sí, ahora sí que así es su persona, pero yo creo que nunca está de acuerdo con un verdadero Pitbull y que lo vamos a demostrar yo. ¿A quién le dedicas a esta pelea, Sean? A toda la gente que siempre me ha apoyado, a todo México, a todos mis hijos, a mi familia y bueno, a mi equipo de trabajo que siempre están atendiendo. Ok, se anuncia la pelea de Neri y Inove en Japón, ¿cómo ves al mexicano? Pues lleva todo en contra, pero puede ser que pueda dar las sorpresas. Sabemos que no la lleva fácil con Inove y bueno, para que sea una gran pelea. Este, un mensaje para Neri. Claro, pues que se disfine para que vuelva a romper todos los estereotipos y para que lo pueda lograr.